Cuarenta copas de vino, ya me he tomado por ti En la cuarenta y uno, con esa seré feliz ¡Ay, hombre! 40 copas de vino, ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno, con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho, y no lo puedo negar Cuarenta copas de vino, ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno, con esa seré feliz Cuarenta días de tristeza, cuarenta besos te di Cuarenta noches me cobras, por eso no soy feliz Ya que estoy en cuarenta no, me vale una copa más Y andando con mis amigos, me siento a todo dar Cuarenta copas de vino, ahora sí te olvidaré Pero en cada copa siento, deseos de volverte a ver ¡Ajá! 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 Ahí va con placer Ahí se fueron las 40 copas Y nos echamos 40 chelas Bueno, vamos a cocinar con más muchachos ¿Ya se cansaron? Oiga, seguimos entonces Qué buenísima onda muchachos Ahí vamos a cocinar con más música Para que sigan gozando Vamos con esto bonito Sabemos que les gusta Bueno muchachos Ahí no estén tirando cosas acá Por favor Si siguen tirando latas Y cosas acá al escenario Ya no tocamos Así que por favor Tranquilos, tranquilos Tómense las chelas Y guarden sus latas Ya, tranquilos Ahí, calmaditos Si no van a ir ahí también Los muchachos de la seguridad Y ya saben cómo les va ahí Bueno Continuamos con esto Eva A mí me gusta El aguardiente A mí me gusta Por su sabor Por mi garganta Solo borracho Quisiera estar Quisiera estar Otra vez Otra vez ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arriba la chelita! Arriba, 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 arriba Incomparables Incomparables Y ya también Los Estados Unidos Con la cervecita Bien fría, ¿eh? ¡Uh! ¡Eh! Música A mí me gusta el agua ardiente A mí me gusta por sus amores Y cuando pasa por... Por mi garganta solo borracho quisiera estar Y cuando pasa por... Por mi garganta solo borracho quisiera estar Suéltala El pasito de borracho Así es, natural no sale El pasito de borracho, listo ¡Incomparable! ¡No sabe quiénes son! Y no es broma Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me deja un amargo Recuerdo inolvidable Me ha quedado de todo Pero hoy, cuando vuelvo Te encontrarás ahí Con el día y la fe Y el día en que fallecí Quiero para que los jueces Hasta allá a la Unión Americana Se lo dije a hacer ¡Los Cinco Parados! ¡Rubo Tumbo! Llaman el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de senos maté Cegado de sentimiento y dolor La que también va a ensillar a mi ser Mi vida y mi corazón Veinte años que de sentencia me dé Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero llevarme también La que me hizo criminal ¡Los Cinco Parados! Música Me llaman el asesino polar, me dicen me anda buscando la ley ¿Por qué maté de manera legal? ¿A qué burló mi querer? En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor La que también mancillara mi ser, mi vida y mi corazón Y un saludo muy especial a los que están allá en la Unión Americana Viendo con nostalgia esta transmisión Pero esos días, charos, una chelita bien fría, señores Ahí que lo estén disfrutando, en honor a ustedes, ahí con mucho cariño Esta tierra que nos dio nacer y que los extraña bastante El 4 de mayo los invitamos, vamos a estar allá en Chichar Así que desde ya he invitado, muchachos, para que nos acompañen Y esto suena así Ya me volviste a amar, no hay dolor Música Bueno, y tú pa' que nos vayan bailando brinqueito nuevamente, muchachos Bueno, sigan bailando, sigan bailando Yo pa' que te pago más Pa' que sigan gozando Bueno, allá en Estados Unidos también, bailelo Y esto dice así Algo sabroso Música Al rato de vacaciones en la playa conocí A una linda guaranita fue llevando de la vida Durante un día llorgué y le dije mis cositas Ella vive con tu sol, ve que cosas son bonitas A esa salida la vine, para irnos conociendo Que retenecerá de ser Acá aparte de su vino, hay pa' que te perdón Venece con su boquita, pésame como tu bien Me pone la piel Chichar Dime, 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 dime Que ya no te irá Dime, dime, dime Que te quedará Dime, dime, dime Que me besará Dime, dime, dime Que me amará Música A todas de vacaciones en la playa conocí A una linda guaranita fue en el mano que la vi De repente yo la vi Y le dije ven con seda Le llame y me contestó Ay que cosas son bonitas A esa linda la vine Para irnos conociendo De repente la besé Hay que aportar su vino Al papi y tu queridón Me dejaron con su guira Pésame como tu guira Me pone la piel Sinita Y me dejaron con su guira 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 Dime, 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 Y vamos a la molienda El tonto que ha pedido, su hervita de ti Yo vi una culebra mirando hacia mí Y yo grité, ay la culebra Y yo grité, ay la culebra La gente salió viviendo, mirándole enojado Todos estos asustados comenzaron a gritar Uy, eh, José, uy, eh, José Ven, 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 acá Cuido con la culebra, el temor del fin Ay, sin el amor de los pies Y la tengo que matar, el temor del fin Y la tengo que matar Echa pa' allá, ven, 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 acá Cuido con la culebra, el temor del fin Ay, sin el amor de los pies Y la tengo que matar, el temor del fin Y la tengo que matar Echa pa' allá, ven, 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 acá Cuido con la culebra, el temor del fin Oh, ajá, rico Echa pa' allá, ven, acá Mira quién llegó Llegó la chona La chona Cantaré la historia de una famosa persona Todo lo conoce con el apodo de chona Todo lo conoce con el apodo de chona Tu familia dice, ya no sé qué hacer con ella Diario, baldo, baile, si se compra una botella Diario, baldo, baile, si se compra una botella Y arranca tumbado con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente le mira y no deja de gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Arriba que toque Le va entre todo Hazme sus toques Ok, estamos en caballeros Y vamos a presentarles En este momento En la batería De la dinastía de Barías ¡Eva! ¡Evy! ¡Escúchala! ¡Oiga! 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 En la batería ¡Escúchala! ¡Oiga! Y nos vamos a ir para la huida ¡Eva! Desde Zunfango Sácate, peques ¡Curevichis! ¡Escúchalo! ¡Escúchala! ¡Tenia! ¡S & & Pé, peques! ¡Póngale, póngale! Ok, nos vamos papalín En el bajo El señor Antony Pineda, escúchalo Qué bonito, toca Muy bien Excelente Y nos vamos para nuestros saxofones En el tenor Desde San Miguel Dueñas Pablo Ramos Escúchalo Y en el alto Vamos a presentar ahorita Jajaja Jujo al joven 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 Desde San Juan De San Juan A los de Nango De Diego Wilfrido Escúchalo Jujo al joven Jujo al joven Al maestro Al maestro Steven Marías Escúchalo Jujo al joven Oye Sí Sí Así 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 es Y en la delantera Se acabó Se acabó Muchas gracias señores Hasta la próxima Esto fue Grupo Tumbao Muchas gracias Mandamos un saludo especial Al Grupo Tumbao Queremos que nos despiden con un son Pero si ya no se puede Muchas gracias Don Steven Bien Es un gran grupazo Fuertes los aplausos Muchas gracias Fuertes los aplausos para el Grupo Tumbao Es un grupazo de verdad Muchas gracias Gracias por habernos acompañado En este gran evento Eso Este es el sol Este es la marimba De nuestro bello pueblo Que es Guatemala Muchas gracias señores y señores Por habernos acompañado Señor presidente Buen La Iglesia de Jesucristo La familia que estamos viviendo, me lo he mencionado y me ha dicho que... ...me lo he empecado y me ha dicho que... ...que no debería ir a vivir, que no debería ir a vivir... ...que no debería ir a vivir, que no debería ir a vivir... ...y te ayudando y sembrar. y usted No, 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 no. 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 No, 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 no.